en las campañas de los organismos de salud. Bueno, hay lugares que nos están repartiendo los condones y se está repartiendo información, volantes de información. Entonces, ¿qué está pasando que nuestras jóvenes o nuestros jóvenes no ejercen su sexualidad con responsabilidad? Sabiendo que están en edad fértil. Bueno, cuando una mujer ya no está en edad fértil, bueno, ya no se cuida de ella, por lo menos ese aspecto. Pero justo en la edad de los adolescentes y las adolescentes, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Y ahí hay que echar una mirada a las escuelas. Hay que ver qué está pasando en las escuelas. ¿Qué pasa por la cabeza de nuestros jóvenes? ¿Cómo está la comunicación de los jóvenes al interior de sus familias? ¿Cómo está el vínculo de los padres y las madres con las niñas y los niños que están en estas edades? Porque el fenómeno, ustedes lo mencionan ahora para Querétaro, pero hace dos años yo estuve dando muchos cursos en Michoacán y también en el dolor de cabeza de la Secretaría de Salud. Y voy a mi tierra que es Sonora y voy a mi niña de 13 años que están teniendo su primer hijo y los hospitales están escandalizados porque reciben a las niñas de 13 años. ¿Qué está pasando ahí? Si tenemos o hemos logrado algo en relación a este derecho de una maternidad libre y voluntaria, hemos logrado incrementar los presupuestos de los organismos de salud para que haya una mejor atención, para que haya realmente un respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿por qué nos siguen fallando muchas cosas? Por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino y mamario sigue siendo el que ocupa los primeros lugares de las muertes de mujeres en México. Y podríamos igual preguntarnos, a ver, ha habido campañas, ha habido información. Las mujeres sabemos que tenemos que ir a revisarnos por lo menos una vez al año, que tenemos que ir a la atención ginecológica por lo menos una vez al año, y si es posible dos, las instituciones de salud están obligadas a darnos esta atención, seamos o no seamos derecho a bien. Porque entonces un porcentaje tan alto de mujeres, que bueno, habría que discriminar, pero un porcentaje alto de mujeres, no se practica estos exámenes y se entera muy tarde de que tiene cáncer cérvico-uterino o mamario, cuando ya no se puede solucionar. Tendríamos que debatir esto, qué pasa en nuestras colonias, en nuestros barrios, cómo podemos hacer acciones comunitarias, empezar por lo pequeño, ¿verdad?, donde estamos, una campaña nuestra como partido, invitando a las mujeres a enterarse, haciendo reuniones de trabajo para conocer lo nuevo que existe sobre estos derechos y estos servicios que son derechos que hemos ido ganando y que hay que ejercer. y ver qué podemos hacer para contribuir a que ya no se presente tanto este tipo de problemas en nuestro entorno. Hay otro derecho que es el derecho a la libre preferencia sexual, que yo creo que es otro derecho muy controversial, ¿verdad?, porque si hay algo que sea mantenido como tabú, como prohibido, como algo que no debe hablarse, mucho menos practicarse, pues es una libre sexualidad con opciones diferentes y no solo las que nos han mostrado toda la vida de hombre-mujer y abrir un poco la posibilidad de que haya relaciones entre mujeres, entre hombres. Y eso es otro derecho que hay que reivindicar. Me comentaban que apenas se creó la Comisión de la Diversidad Sexual aquí en Querétaro, yo lo celebro, es un tema que genera mucha polémica, hay que trabajarlo. Y ustedes se van a sorprender la cantidad de hombres y mujeres que de repente les va a interesar este tema y van a estar dispuestos a organizarse y hacer actividades en torno a eso. El derecho a reivindicar el trabajo doméstico como trabajo, ojalá algún día lográramos que alguien lo pague, porque cuando lo hace alguien de fuera, bueno, ahora estamos... Yo estoy a punto de presentar una iniciativa para que las trabajadoras domésticas, a su empleado del hogar, se les regule su actividad y se les pueda dar un salario digno y si es posible homologado por regiones, porque tenemos distintas regiones en México, pero una regulación que les permita a ellas tener un salario más digno, prestaciones, un buen trato y que no se violenten sus derechos, que no se les discrimine, que no se les maltrate. Pero ¿y el resto del trabajo doméstico quién lo paga? ¿Quién lo paga? Ese es otro debate muy viejo. Ha habido discusiones en la Comisión Económica para América Latina en el sentido de incluir el valor del trabajo doméstico en las cuentas nacionales para que en todo el mundo se vea el valor que esto representa. ¿Lo haga un hombre o lo haga una mujer? Porque ahora hay muchos hogares unipersonales donde el hombre vive solo y el hombre es el que se tiene que hacer todo, tender su cama, lavar su ropa, plancharla, hacer su comida, todo. Y bueno, esos hombres a lo mejor ya se dieron cuenta de que es un trabajo y que tiene un valor. Ojalá que pronto podamos arribar a que ese tipo de trabajo sea considerado como algo que en algún momento tiene que ser remunerado. Y ahí es donde entra este tema que mencionaba nuestra Secretaria de Equidad, aquí de Querétaro, la reflexión de hasta dónde podemos hacer compatibles las responsabilidades familiares y las responsabilidades laborales. Yo creo que ese es un muy buen tema de reflexión. Sigue habiendo por ahí propuestas que se pueden retomar. Por ejemplo, yo recuerdo, es muy difícil luego realmente hacer acuerdos con la pareja para que las actividades se lleven a la par. Pero sí podemos establecer algunas propuestas, como por ejemplo, supervisión de tareas por parte de autoridades educativas, algún tipo de atención a los niños en la tarde, de cuidado para que la mujer pueda hacer otras actividades. En fin, creo que ahí pueden salir de parte de ustedes muchas propuestas. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Creo yo que este es un recuento rápido de nuestros derechos. Desde luego hay muchos más que ustedes tendrán que poner en las mesas. Bueno, yo les animaría a que repitan este tipo de eventos, a que retomen el tema que yo les decía hace rato de la construcción de liderazgos y que retomen acciones locales muy puntuales, si es el combate al embarazo adolescente, o bueno, no combate al embarazo adolescente, le tendrían que poner otro nombre como prevención o trabajo con jóvenes adolescentes, sin que sea ese el tema central que se aborde, sino de manera colateral, pero sí invitar a las adolescentes para poder desarrollar actividades con ellas y que pudiera ese tema salir como un tema importante a trabajar y fortalecer efectivamente la prevención, la prevención del ejercicio de una sexualidad con responsabilidad y seguridad. Me encantaría quedarme a las mesas de trabajo, pero me voy a quedar un ratito nada más, porque yo también soy mamá, tengo que regresar a ver qué pasa con mis dos hijos. Me voy a quedar un rato en las mesas para estar ahí, si ustedes tienen alguna consulta, una duda, un comentario, con todo gusto, pero sí, no me voy a quedar hasta el final. Les deseo mucho éxito en las mesas de trabajo y de verdad, de verdad, las felicito por estar hoy celebrando el 8 de marzo de esta manera aquí en Querétaro. Muchas gracias de nuevo a todas mis amigas y compañeras del partido que me invitaron y al presidente del partido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.